¿Qué pasa mi boy? ¿Cómo estás? Muy bien, contento de verte amigo ¿Qué proyectos vienen? ¿Qué estás trabajando? Pues ahorita como sabes, ya te lo había comentado hace unos ya unos meses, ¿no? No más de 6 meses, me la juego andamos ahí en TeleHit con nuestro programa echando cotorreo invitando a la gente a que venga y se la juegue todos los viernes en punto de las 7 de la noche me la juego por la señal de TeleHit y ahorita pues ya sabes, lo mío, lo mío es pues la actuación que es lo que más me nutre o más me me llena y haciendo pruebas ya lo sabes, todavía no podemos decir mucho pero por ahí todavía hay algunas opciones viables y digo no puedo decir mucho porque siempre me gusta firmar cuando ya tengo algo poder serlos compartir y ser una fuente oficial ¿Pero quiere decir que ya las puertas ya se tocaron y se están abriendo? Las puertas se tocaron, se están abriendo y pues es como lo dije en aquella ocasión siempre hay que aprovechar seguir preparándose, seguir haciendo lo que uno le gusta mantenerse vigente estudiar es importante, ahora justo venía caminando y venía pensando como cada quien como a su manera logra o consigue conseguir sus objetivos y es a base de trabajo, a base de esfuerzo y disfrutar también y también de los viajes ¿no? porque de ahí aprendemos muchísimas culturas y he visto que tú también aplicas esa parte ¿no? de conocer sí, me gusta mucho viajar ya hace un buen rato tengo la oportunidad de viajar y creo que aprender de otras personas de otros comportamientos educación está chévere la verdad es que amplía tu conocimiento tu acervo cultural tus ganas también de querer saber más de aprender de seguir conociendo otros lugares de sorprenderte con sabores con idiomas con sonidos la verdad es que es súper satisfactorio oye, uno podría decir el tercer hombre más guapo del mundo pues se le abren las puertas pero la realidad es que hay que trabajar como todos ¿no? claro yo creo que todos los proyectos siempre deben de sumar en algo sea personal o profesional o o te ayude en cuanto a que te sume una habilidad relaciones conocimiento tablas la misma la misma tarea le llamo yo que es todos los días hacer hacer el trabajo te lleva a pues a ser una mejor versión de ti mismo oye y ahora que ya en unas horitas más pues va a ser 14 de febrero ¿cómo lo va a pasar? ¡Auch! pues ¿qué te digo? solo solo triste no le mando un beso a mi Vane sabe que la amo que es la reina afortunadamente chamba para ella yo de este lado igual pues trabajando y y siempre lo dijimos cuando llegue el momento en que tengamos que separarnos por trabajo pues siempre lo bonito de una pareja creo yo es eso apoyarlo y apoyarla y abrir las alas y seguir explorando seguir conociéndonos yo creo que el respeto se da y y ya ¿qué tan romántico erótico y cachondo es? ¡Auch! sabía 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 que lo quería tocar señores este estás viendo que que el que el niño le gusta bailar y le pones reggaetón yo creo que eres picante sí pero varía ¿no? varía la situación el momento el lugar la circunstancia pero siempre es lindo ser amoroso con la persona que estás demostrarle y sin importar si es pareja novia novio hombre animal demostrar tu amor todos los días sin importar también que sea una fecha eso yo siempre lo resalto no te esperes a que sea el momento para demostrarle a una persona cuánto la amas no estuve con mi bane pero por fortuna hace una semana pudo viajar a México y te desquitaste mira esta sonrisa esta sonrisa que tengo es por alguien que quiero morir ¿cuál es la parte del cuerpo que te pone chinita la piel? o sea la espalda el pecho este pero ¿de qué estamos hablando amigo? ¿masaje? yo diría que podría ser el cuello el cuello el cuello el entrepierna ¿por qué no? este y vámonos y vámonos y vámonos agua la verdad es que el trabajo la constancia y la perseverancia siempre te van a llevar a un lugar pues bueno y con salud y con buena actitud siempre se llega a buen puerto sí, sí, sí pues lo decías o sea no es que el título te genere o te abra más puertas es que el título te dé una proyección te vio gente del medio te vio gente del espectáculo te vio público entonces eso te impulsa a que pues a seguir haciendo las cosas y también siempre lo dije y lo mantuve y lo comparto muchos tienen el lado del certamen de belleza masculina un poco como hay unos tabús hay muy raros y que la gente que participa en las organizaciones es como todo en la vida cada quien tiene un objetivo y va por él entonces dejar a un lado como estos pensamientos negativos y etiquetar a una persona seamos nosotros disfrutemos vivamos y a seguir disfrutando del trabajo y a vivir la vida y feliz 14 mañana ya a ver a ti que te van a regalar yo no soy famoso pero a ver para que lo conozcan para que lo conozcan échate pues ahí está amigo ¿qué te van a regalar este 14? no pues un buen traspón de de orejas ándale de pescuezo díselo exclusivo para ustedes que amigo muchas gracias que le quiere